Buenas noches, entramos en materia deportiva con muy buenas noticias, arrancamos la sección de deporte porque con un tiempo de 46.25 el costarricense Nery Brenes logró esta tarde en Polonia clasificar a la final de los 400 metros en el mundial bajo techo. Ese es el momento del arranque de la competencia, ahí tienen ustedes a Nery que viene ubicado en el tercer carril, pero de izquierda a derecha en la pantalla de su televisor al cierre de los primeros 200 metros de la prueba. Hay que poner atención a lo que hizo en esta competencia Chris Brown de Bahamas y también David Bergur de los Estados Unidos porque serían los rivales más enconados en la prueba. Ahí venía de cuarto y se venía metiendo también Luguelín Santos, el cubano, venía metiéndose ahí que fue inclusive medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, el dominicano, perdón, ahí venía metiéndose dentro de la prueba. Pero al cierre ya de los 400 metros va a llegar el trabajo fuerte de Nery, no va a lograr alcanzar, ahí como ven ustedes en el final, a Chris Brown de Bahamas que logra quedarse con el primer lugar con 46.19. Nery Brenes se mete en el segundo puesto con 46.25 y de luego llegaría David Bergur de los Estados Unidos con 46.33. Y Luguelín Santos, el dominicano, medallista en Juegos Olímpicos, se queda con 46.37. Este 46.25 que logra registrar Nery Brenes nos mete a toda Costa Rica en la final. Mañana a la 1.30 de la tarde será la final allá en Polonia donde Nery buscará, por qué no, otra vez ser campeón del mundo. En el Mundial Bajo Techo le sienta bien este tipo de pistas a Nery Brenes que hizo un excelente tiempo, el mejor de este año 2000.